Hasta no se ríe ya, las cosas aquí están tan y tan malas que mira, la pájara volvió. Ella misma, ¿te acuerdas que se había ido? Ella volvió y se encerró, sola, sola, y botó la llave, mira. Prefiere estar ahí que estar en la calle que la cosa está caliente. ¿Viste lo del cable ese que quieren tirar de Puerto Rico a Santo Domingo, a Santo Domingo para acá, para que nos den luz, porque esto está tan y tan malo aquí. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Esto era al revés. Y ese rollo lo tiran para allá y uno es que le da cabulla, y eso se lo amarran a un borico aquí, viene con la chapaleta, dándole acá y lo conecta, eso es 220, y lo conecta allá en el rincón. Eso lo conecta a Jimmy. Eso lo conecta a Jimmy, Jimmy lo llevan allá al rincón y lo conecta. A veces le amarran en la cintura el cable y llega hasta acá nadando, porque eso es acá al lado, y pues conecta en el primer negocio. Damos un negocio en rincón. Este Carlito Romero no está aquí hoy. Un negocio en rincón. ¿Alico por aquí? Que esté en la misma... El rincón restaurant. Tiene que haber uno. Ah, en rincón. La plash. A Kaplash. Pues lo conectan en Kaplash. En Kaplash. Google en. O Rincón Beach. Rincón Beach. Conectan ahí un 220. Oye, lo que está a brotar esto, que tiene que ver con eso, esto es increíble. Ustedes saben que 85 personas de cada 100 boricuas no saben nadar. De cada 100, 85 no saben nadar en una isla como esta, rodeado de agua. No hay para dónde salir. Para carreteras. Así que practique. 85 de cada 100 no saben nadar. Es un montón para vivir en una isla. ¿Y qué hay que hacer? Coger clases, aprender desde pequeños. Es muy importante desde pequeños los niños que aprendan a nadar. No vaya a ser que vayan a un pulpar y lo empujen para el agua. O te caigas, ¿entiendes? Esas cosas pasan, así que... Y no tenga miedo, mira, cuando los nenes chiquitos van, lo que llegan los maestros de natación y dicen, papá y mamá se me van. No, se me van. No los quiero aquí. Porque empiezan. Ay, cuido. Ay, no los hundan aquí. Ay, no los hundan. Oye. De 85 de cada simbólicuas que no saben nadar. Lo tiran. A nuestro coordinador lo tiraron y flotó por la panza. Ya. Hizo como los bebés que hacen así y se viran. Oye, el mensaje de hoy está de colección. Lo encontré y lo quiero compartir. Aquí les va. Vamos a ver. Oye, esto. Le dan cacumen, es corto, le dan cacumen. Solo cuento contigo. No me falles. Dijo el loco mirándose al espejo. Dale, 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 casco. Dale, casco. Dale, casco. Voy a repetir. Solo cuento contigo. No me falles. Dijo el loco mirándose al espejo. O sea, que no está tan loco nada. Tú tienes que contar contigo mismo. Tienes que creer en ti. Tienes que con el del espejo y contigo, con los dos, tienes que confiar. Tienes que cada mañana levantarte, mirar al espejo y decir, cuento contigo, voy a ti, voy a lograr lo que quiero, voy a lograr y voy a conseguir por lo que me he fajado. Cuatro años, no confía ni en la sombra. Cuatro años, no confía ni en la sombra. Yo me acuerdo, una vez le pasó a Raymond, no a mí, porque yo con él. Por eso que hayan hecho en las casas que no tienen espejo. Tú estabas. ¡Hombre! Tú estabas. Hubo una de las caminatas que a Raymond, no sé por qué, ah, porque era año de, ¿verdad? Navidad. No, no, Navidad, era elección. Elecciones. Y le empezaron a gritar, Raymond gobernador, Raymond gobernador, toda la caminata. Y ya le estaba nervioso. Pero, ¿qué pasa? Eso me cuentan. Pero, ¿qué pasa? Que viene uno y dice, ay, a mí me pones en, era esto, era esto, no te me voy a mencionar el nombre. Ay, a mí me pones para dirigir los hospitales, secretario de salud. Y el otro, yo voy a ser tu chofer. Y el otro, a mí me pones de, 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 sí. Y a mí me pones, y a mí me pones. Cuando Raymond llega a la tarima, ahí sí, porque yo estaba abajo mirándolo. ¿Estaba allí? Sí, mirándolo. Y él dijo, ustedes están pidiendo que corra para el gobernador. Y yo, sí, 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 sí. No puedo, ya, aquí se han repartido todos los puestos. No he llegado ahí, ya estamos robando. Ya estamos en esta perdida. Así que no se puede, los dejó tranquilos, ¿entiendes? Los dejó tranquilos. Este es el de la, el de la ceja trepada. ¿Verdad? Ese es de Armado, el que Raymond imita. El de la ceja trepada. El mismo. Sí, sí, ok. Solo cuento contigo, no me falles. Dijo el loco, mirándolo a espejo, pasa por acá. Es tuyo. Ay, espera, antes de irme, Mili, este, Carlito, un negocio es Rincón. Te voy a dar un nombre. Dijo, dame un nombre. ¿Y quita? Pero Villacofre, sí. Ahí está. Ahí va el cable. Gracias. El cable que traen de Santo Domingo para Puerto Rico, que es un 220, lo van a conectar en Villacofre, sí. Y va cogiendo forma, la alianza entre el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Venimos con eso ya mismito aquí en Entérate con Mili Méndez. Ya vieron, llegaron, ya están en el estudio. Ya mismito aquí.